¿Qué tal amigos de contenido? Qué gusto saludarlos a la distancia, pero cerca del 2020 fue difícil, espérate, el año que comienza luce más complicado y no soy ave de las tempestades, menos un mercurio de malas noticias, pero el 2021 tendrá varias pistas que deberemos atender y serán cuesta arriba y en lo absoluto opcionales, el cierre de las empresas, la salud, las elecciones, la delincuencia, la caída de la economía, entre otros temas, que harán un cóctel explosivo, el desenlace del pronóstico reservado, el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, indiferencia, incredulidad, necesidad, la combinación de las tres anteriores abona de todo y sin medida al ambiente de crisis, resultará muy complicado mantenerse a flote, la frase con el agua hasta el cuello lucirá seca y sin liquidez ante el diluvio de obstáculos que inundarán millones de hogares, al mexicano de a pie una vez más le lloverá sobremojado, para todo el año diría José Alfredo Jiménez, la población más desfavorecida cantará por todo el mundo su dolor y su tristeza, se refugiará en el eterno, ya vendrán tiempos mejores, o en el consolador, lo bueno es que tenemos salud, pero en esta ocasión ni lo uno menos lo otro, los micros y pequeños empresarios tienen además un margen de maniobra muy estrecho, la sobrevivencia de su negocio pende de un hilo, al igual que los millones de empleos que generan, hoy no voy a distinguir si son formales o informales, son actividades que brindan trabajo remunerado, punto, lamentable que lleguemos a una situación tan extrema, pero doblemente triste además porque en las fiestas decembrinas pasadas, un grupo de personas compartieron sus metas y deseos para el 2021, un segmento lo hizo a través de plataformas de videollamadas online, los oficinistas, los llamados Godínez, pidieron solo por ellos, brindaron por su crecimiento profesional, por su economía, desearon a que se entran su conocimiento vía el estudio, pero todo fue a su alrededor del yo, 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 hoy en el primer mes del año hago votos para que ningún mexicano de bien quede sin casa o sustento, no obstante el panorama tan gris que tenemos por delante, pido para que en tu casa tengan alimento, salud, felicidad, que no sufras injusticias, deseo que nuestro país alcance un nivel de paz que nos permita pensar en la construcción de un futuro mejor, brindo por ti, por todos nosotros, a rielos somos y en el camino andamos, te invito a leer mi columna en contenido.